Hola muy buena gente, que tal, como están acá el DJ y en el día de hoy vamos a continuar con lo que es el Nike Pero bueno, como podrán ver, el título de lo que era la miniatura, imagino Ya tenemos por acá a A2 y vamos a hacer tanto lo posible como para sacarla Como también vamos a hacer las siguientes partes de la historia que ya está habilitada lo que es el capítulo 2 Así que bueno gente, nada, sinceramente vamos a empezar, pero vamos a empezar incluso por acá Vamos a hacer esta simplemente para ir viendo que onda Así que nada, el objetivo básicamente que tenemos es sacar A2 Así que acá no me va a salir, simplemente para meter un poco de contexto, un poco de tiempo Pero nada, el objetivo que tenemos es sacar solo una, con sacar una, bueno acá no nos salió nada Pero con sacar una ya nos basta y nos sobra, así que bueno, ahora sí vamos a venir por acá Ya saben que A2 ya la tenemos, así que nada, el objetivo como tal es sacar una, repito, una y ya estamos Así que nada, vamos a gastar lo que son las tiradas estas por acá, capaz que no sale la primera Que sería una locura, sinceramente lo mejor, ni se lo voy a meter Así que nada, vamos a ir desculpeando porque la verdad que lo que es esto tampoco nos importa mucho Si no es justamente nuestra, ni que normal Acá está, no, esta Yorja por acá tampoco nos sale nada No, efectivamente No sé cuánto, o sea Estamos bien, como para que nos salga, estamos bien cargados de gemas Yo creo que nos debería salir tranquilamente Por cierto, hablando Bueno, no dije nada entonces Le demos por acá a Lupi Que no es lo que estamos buscando Básicamente Así que bueno, a continuar entonces Nada, vamos a verlo Por acá Ay, 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 pensé que me iba a salir ahí Nada Parece ser que nos va a costar mucho más Es muy bueno porque creo que con 2B No sé si se acuerdan Nos salió directamente de una, así nomás Y sobre todo que salieron dos Y acá Está tardando ¿Cuántas gemas me quedan? Me va a salir Espero Espero que me salga Pero ya Se está Haciendo el hogar, digamos Que me va a salir acá igualmente No No me va a salir acá Ok, muy bien Vamos a seguir por acá entonces Parece ser que no quiere salir Igualmente Repito Debería de salir ¿No? ¿Saben qué? No, no me va a salir Es más Soy completamente consciente De que estoy completamente Mufado No me quiere salir el personaje No me va a salir el personaje Así que Nada Sin mucho más que decir Vamos a equipear esto Y vamos a gastar las gemas Simplemente en sacar Esto Y destacarle 10 Para luego sacarla Aunque sea de alguna forma Como para decir Bueno Ya tenemos al personaje Que tampoco me parece La mejor forma de invertirlo No quiere salir el personaje Y no va a salir Es así muchachos Me voy a gastar Todas las gemas posibles En vano Porque no me va a salir Es así Es realmente así No me sale El personaje Y no me sale Sin más Bueno La verdad que es bastante bien Ciertamente Me gusta este modelo De decir Bien Me siento gratificado O sea No solo por el hecho En que ya No me está saliendo El personaje Sino que ni siquiera Me sale Un super super claro También le digo Pero Bueno A ver Que se yo Puede ser Simplemente Mala suerte Por favor Que sea A dos Y solo una Tengo mucha Desconfianza Demasiada Ok Ok Abnormal Bueno Gente Por favor Por favor Me da mucha desconfianza Que sea solo uno Bueno A ver Por favor Abnormal Gracias Bueno gente Lo de gastarme Literalmente No me acuerdo Ni cuánto tenía Pero tenía un montón Me gasté un montón O sea Si alguien se pone A analizar Cuántas tiras hice Realmente Me costó Que me saliera Así que bueno Bien Entonces Que es lo que vamos a hacer Lo vamos a subir Por acá Vamos a ver Que onda el personaje Yo dije Que sinceramente No me convence Mucho No les voy a mentir No me convence Mucho Esto no lo digo Porque va Que se yo Me tardó en salir Y no creo Que sea un gran personaje No no Lo digo en serio Básicamente Por el hecho Bueno Dios lo quería estar La ranura por acá Bien veces Porque no puse La ranura Todo mal hago Así que nada Básicamente Como digo No me convence Por el hecho De que siento Como que es muy lenta Y bueno Por el hecho También De que nada Que yo Literalmente La saco Solamente Para ver Que onda Porque es un personaje De colaboración Porque capaz Que no vuelve Nunca más Al juego Que yo capaz Que si vuelve Vaya a saber En que contexto Esto vuelve Así que nada Creo que es mejor Tratar de sacarla Por ahora Y que no me pase Como ya dije Anteriormente En videos anteriores Como con Power En la collab De chainsaw men Así que bueno Muchachos ¿Dónde está esta? A2 Acá Muy bien Vamos a ponerle Esto Básicamente Vamos a subirla Un poquito Lo voy a dejar Aunque sea Todo nivel 4 La verdad Que tampoco Me va a complicar Mucho Hasta ahí Y acá también Vamos a dejar Todo lo que es Nivel 4 Genial Vamos a ir por acá Y bien Ok No sé si tengo La skin Diría que no Pero bueno Creo que te da Una skin También por el hecho De sacarla Durante lo que es Esta parte del evento Y bueno Ahora si gente Vamos a entrar Por acá A lo que es El evento Realmente Si se fijan Hicimos un montón De cosas Y todavía no empezamos Con lo que es El gameplay Así que Nada Bien A ver Yo al Japás Por acá Tenemos todo esto Tenemos la misión Imagino Capaz que me dan Ya directamente A ver Quiero verificar No Efectivamente Que tenemos La skin esta Que nos dan Vamos a retomarla Bueno Fijamos Si lo usamos Una La verdad Que la otra También la tengo Una No la usé Pero bueno Tampoco varía mucho Básicamente Creo que le sacaran Algo Para que Nada Ok Tenemos esto Y Básicamente Por acá Incluso podría No tenerla Sinceramente Creo que tengo A private También Nada El Loan No Imagino Muy bien Oh Mirá Está Realmente Mucho más Atractivo Lo que es Esto O sea Está Está Fachero Como está Hecho Bueno Vamos a entrar Por acá Stage One One Y acá Vamos a poner El equipo Vamos a usarla ¿No? Ya que la tenemos Incluso Vamos a poner Por acá Así ¿Qué más? Y así Vamos a poner Rápidamente Tenemos A Yorha Acá Para usarla Dos nikes Del evento Tenemos Al otro Por ahí Pero La verdad Que tampoco Mucha importancia Le voy a dar Sinceramente Así que Nada Bien Le mandamos Por acá Con todo Gente Y ya Tenemos Lo que son Las Historias Nuevamente Bien Bueno Sepan Que No sé Que me dijo La verdad Que no vi Pero bueno Voy a responder Pero bueno Como es Nada Que sepan Que Es el comienzo Pero la parte 2 Lo que es La parte 1 Comienzo El episodio anterior Lo voy a dejar En la descripción Para que no lo haya visto Lo voy a dejar Básicamente Bueno Estoy haciendo Un poco tarde Porque ya están Viendo que nos encontramos Acá Con 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 9S Y 2B Pero bueno Qué lástima Que no es Playable 9S O sea No sé Qué mal Pero ha sido Muy piola No entiendo Por qué Me ponen A ese personaje Bueno Capaz Que por Más temas Derechos Y van Directamente A los otros Dos personajes Que son Los que Más Importan Quizás Y nada No sé Yo hubiera estado Pilar Aunque sea Que sea El El Personaje Súper Laro Simplemente Que no El Súper Laro La verdad Pienso yo Que estaría Más piola Pero bueno Ya está No No sé Yo al menos Pienso eso También pienso eso Lo repito Una cosa Que voy a decir También Ahora Creo que era La collab De Chen Songmen Que dije No puede ser Que tengan A El propio Deinji Y bueno También A Aquí no pongan En uno Los jugables Pero bueno Es ello Que sabe Hicieron bien Tenía más sentido Porque Ellos te pusieron A los dos Súper Súper Laros Pusieron allá Y menos Creo que se llamaba Como Personaje Súper Laros Pero bueno Sin más Bueno Vamos a ver Qué tal Yo también No les voy a metir Me importa mucho más Lo que es la historia Por acá Que lo que es El combate Porque es el combate Nada Los puntos Simplemente Para Hacar lo más posible Ok Entendible Bien Me gustó Lo que dijo Creo que fue Anis Básicamente Lo que estábamos Viviendo Si le puedo decir Así Estaba en una situación Mejor rara La historia Por acá Que comentaba Lo que eran Los raptures Y todo esto Que nos Contamos con ellos Que bueno En la frente de cuentas Ya decidimos confiar Pero Como que no Contaron mucho Las otras Las nickes Genéricas Por eso Creo yo No Bueno A pelear A ver Que tal Esto A ver Que tal Así que va a pasar Va a ser Pim, pim, pim Listo Hecho Bueno Esto era lo que decía Tengo que No sé Muy lento Para mí No sé Pero bueno Me dio la hora También la animación No sé No me termina De convencer En tanto a eso Pero bueno Me parece Gracias Que hay una Faga gigante Que Pim Encima que Sala de carga Está bien Sin más Nada Bueno Tenemos el personaje Me costó bastante Así que Ya sabía Como era No No sé Qué tan Piela va a ser Eso sí Que es una locura Es decir Juego Medio que hice Pero después Terminé siendo El mejor personaje De todos Porque sí Porque no Podría pasar De hecho Hablando En serio 2B Está bastante bien Es buena En general Es buena En pvp Es buena Para la historia Me parece Que Es un personaje Que más allá De lo que es Por la colab Y todo esto Debería Es Conseguirlo En lo posible Para el que no lo tenga Lo digo en serio Un buen personaje No es Lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor No es lo más top Por así decirlo Esperá Bueno Yo Yo creo que no tengo Ningún problema Para mí El pibe que era Venir Estaba a nosotros Eh bueno Decía No es La 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 Primer nivel Quizás Pero Ciertamente Es muy buen Personaje Así Eh Bueno De la nada Llega La acción Como Todo un desastre Por acá Están las linkes Genéricas Estas Que pusieron Nombres Por acá Todo un desastre bueno vamos a hablar un combate bueno esto es lo que es la parte b de la historia si se puede decir así no esto era me había quedado que básicamente se había encontrado también con con otro grupo de técnicas genéricas modelos estos y nada escapó y se dijo dale vámonos de acá confía en mí después te explico y bueno para tener explicaciones básicamente qué es lo que está haciendo ahí está y y y y y y y y y Como que están todas en una Básicamente, ¿no? Un poco Y bueno, ahí se encuentra básicamente con A2 Imagino que Por eso venía medio de decir como de la nada También Bien Básicamente Lo que pasó al comienzo Y como se encontraron Hemos ido dudando Básicamente a A2 Imagino Igual también ¿Cómo llegó ahí? A A2 Dos videos Y no es Están en otro lado No sé No sé No sé cómo será eso No lo sabemos todavía No lo vamos a saber No sé si tiene mucho sentido tampoco Pero bueno No lo sé Sin más Bueno Ok Yo ahora imagino que llegan al combate Está peor la calle a esto Porque son como que Dos partes de la historia Que a fin de cuentas Imagino que luego se unirán Así que nada Lo veo Viola Ya puedo ver en profundidad Básicamente Que están Violas Pues La inclusión De este personaje Pero creo que Repito Por ser un personaje De colaboración Tiene más Valor No sé ya De lo que es Lo útil Que me sea en sí Por así decirlo Así que bueno Y luego vamos a continuar Que parece que esto Tiene Para rato aún Combate de vuelta Mira Otro combate por acá Muy bien Así que nada Es raro De vuelta Todo esto Porque después En el costo No tenés Lo que es El bolso Y todo eso Si yo te fijas No llegamos a tirar El bolso La única Que tenemos El bufo Con el jefe Y apenas Así que nada Continuamos Por acá A ver Que tal Otra pelea Historia O que onda Ok Historia Volvemos A Lo nuestro A nuestra Historia Acá Con las niques Masivas A ver Que tal No A ver, o sea, en teoría las negras están hechas así, digamos, qué sé yo, para que esto no lo sé siquiera si en todo caso nos lo dirán en un evento, una colaboración, no sé cuánto sentido tendría, pero bueno, es que no lo dejan duda. Es una colaboración, una colaboración, no sé siquiera 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 Bueno Ok, combate No sé si hará mucho más Cosa como tal cuenta No sé si este es el último No sé si es el último Creo que sí Tengo que saber uno más No mucho Pero bueno Me ha tocado esto fácil Sencillo, rápidamente Continuamos por acá Vamos a ver si hay algo más Por acá termina este trayecto Vamos a poner automático por acá A ver Ok Bueno, mira Bueno Ok, entonces Estamos Básicamente Ok 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 Y hola Como Trang Bien Trang, le pusiste un arma Toda la cara Pero no pasa nada Pero drama Bien Bien Último combate Ahora se me imagino Y vamos a ver si continúa Por acá Ok 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 Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal esto No, no hay No hay un Un coso Como esto es La parte difícil Por así decirlo Así que nada Bueno, por acá tenemos Todo esto Que me imagino que será Nada Bien Bien Igual esto Más importante Después Que lo terminamos Haciendo No tenemos por acá Esto Ok Todos estos puntos Es más Pude haber venido A canjearlo Lo que es No iba a decir esto Bueno Pero bueno Hablando de esto También tenemos tres Incluso nos hubieran servido No les digo que no Pero bueno Por acá el shop Es más Podríamos hacer una de estas Ya que estamos No Sigamos para terminar Vamos a hacer esto Que es el minijuego Por acá Sin más Que nada Ya les digo Van saliendo uno a uno Ahora Pensé que iban a salir Todos de hoy Pero no Nada de que ver Sale uno a uno Y esto es Por Por acá Creo Diré que si no A soco Más Algo Acá Muy bien Vamos a ver que tal Vamos a hacerlo rápidamente Se complicó algo esto La verdad que tampoco es una locura Lo que En cuanto a la dificultad No les voy a mentir Pero digamos que se complicó algo Bien ahí No se como escribo eso No te voy a mentir Y ahora está Muy bien Perfecto Al bloque Genial Repito Se me quiere decir Cuantas gemas Me gasté en total Después De pronto Me va a decir Y Medio exagerado Lo que hiciste Bueno Espero que haya valido La pena el personaje Igualmente Por favor Pero nada Pero nada Hablando En serio creo que si Por el tema De ser un personaje De colaboración Pero bueno Ah y miren La skin esa Ahora vemos Que van también Rápidamente Y vamos a hacer una última tirada Básicamente como para finalizar esto No de esta Sino De esta de acá Pimba A ver si me sale Sería bien Si me sale Nada Bueno Realmente es mejor que me sale algo Aquí estamos Gracias Si hace una vez Te sale algo Antes Quería que Nada Bueno Hay que ver también Que me sale Me gustaría un personaje De segundo burst Creo que la única que es Es Noah Creo que es Un personaje interesante Que me falta Ahora sé Que me sale ¿Te imaginas? Ok Bueno Sin más Tampoco es una locura El personaje como tal Pero bueno Vamos a ver Que tal No sé dónde tengo esta No sé Que tan piola es Tampoco Pero bueno A ver No tienen Que estar por acá A ver si de acá Bueno No sé que tanto Vaya La skin Esta piola Como tiene Es pelo más corto Y tiene como más Cosas por acá No No estamos Vamos a equiparlo Bueno Después Esta Esta Al menos yo Me perdonarán Pero al menos yo No la voy a poder conseguir Porque Hay que poner La tarasca Y yo no tengo más Si más está caro Así que bueno Gente Yo me despido Por acá Con lo que es Esta Edición Del evento De la colaboración Entre el nique Y Nier Automata Así que bueno Mañana vamos a continuar Con lo que es La segunda parte De la historia Y bueno Nada Un poco más Espero que les haya servido Gente Nos vemos Al otra Y adiós Adiós